El mes uno ha costado y recibe hasta 420 millones de pesos, o égalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0.